Y vamos con nuestro primer tema de hoy. Tras los espionajes masivos que emprendió Estados Unidos, de los que no se salvaron ni siquiera los mandatarios latinoamericanos, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, decidió proponer una ley en su país que obligaría a las compañías de Internet a guardar los datos de los ciudadanos brasileños en servidores nacionales. Esto, por supuesto, ha generado una serie de reacciones controversiales. Y la pregunta, ¿si esta medida es realmente una solución para acabar con el espionaje? El Gobierno de Brasil propone la creación de centros de datos nacionales de Internet. La iniciativa solicita que el almacenamiento de datos de personas físicas o jurídicas brasileñas por parte de los proveedores de aplicaciones de Internet sean guardadas en territorio nacional, salvo los previstos en la reglamentación. Además, incluye los registros de acceso a las aplicaciones cibernéticas, así como también el contenido de las comunicaciones realizadas en territorio brasileño. La iniciativa surge a raíz del escándalo de espionaje llevado a cabo por la Agencia Estadounidense de Seguridad, NSA, hacia los brasileños, sus empresas, políticos del gobierno e inclusive hacia la misma presidenta, Dilma Rousseff, que produjo la cancelación de la visita de la mandataria a Washington, donde se reuniría con su homólogo Barack Obama el pasado 23 de octubre. ¿Pero cómo están almacenados los datos de las grandes empresas y en qué impacto traería esto tanto para la empresa como para Brasil? Pongamos un ejemplo, Google. El sistema de archivos Google, en inglés Google File System, es un sistema que soporta toda la infraestructura informática de procesamiento de información en la red y está ubicado en Lenoir, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Esta infraestructura multimillonaria le permite a la compañía indexar 20.000 millones de páginas web diariamente, manejar más de 3.000 millones de búsquedas diarias, conducir millones de subastas de anuncios publicitarios en tiempo real y ofrecerles almacenamiento gratuito de correo electrónico a 425 millones de usuarios de Gmail. Si Brasil desea que la empresa traslade los datos hacia el país, debe instalar, comprar o adquirir la infraestructura necesaria para poder migrar toda la información de los usuarios a los servidores ubicados en el país suramericano. Las dos partes, tanto Brasil como Google, tendrían que negociar quién invierte en infraestructura, que serían millones de dólares. La situación compleja es quién administraría el sistema, ya que el gobierno del país debería tener una oficina que maneje de manera segura este tipo de información. Esta iniciativa, que será votada por el Congreso de Brasil los próximos días, ha generado una fuerte polémica. Mientras las grandes compañías de Internet aseguran que la creación de los centros de datos nacionales no ayudará a combatir el espionaje, el gobierno indica que es necesario para poder proteger a los usuarios y obtener información de personas que infringan la ley. Debatimos este tema, saludo desde los estudios de NTN24 en Nueva York a Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices America. Señor Valencia, bienvenido, gracias. Desde Ciudad de México está con nosotros Erick Rojo, analista internacional experto en temas de seguridad y política, coronel retirado del ejército de Estados Unidos. Y desde Ciudad de Panamá nos acompaña Óscar Páez. Él es director ejecutivo de la Cámara Panameña de Tecnologías de la Información Capatec, una de las 45 instituciones de tecnología y comercio que en un documento dirigido a la Cámara de Diputados de Brasil han detallado los problemas que podría acarrear esta medida impulsada por la presidenta Dilma Rousseff. Señores, gracias por participar en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Señor Rojo, creo que la pregunta principal, primordial, para abrir este debate es si un centro de datos nacional, en este caso en Brasil, o sea donde sea, ayudará a combatir el espionaje que se está viviendo en estos momentos. Por parte de Estados Unidos, bienvenido. Hola, Andrea, muy buenas noches. Mucho gusto estar con ustedes. La respuesta es muy fácil. No, sería un resultado contrario a lo que se pretende. Desafortunadamente, siguiendo la noticia desde Brasil y los reportes del periódico El Globo que empezó a abrir este tipo de noticia, pues la presidenta Dilma Rousseff, en mi opinión, ha resultado muy ingenua en su reacción tanto como política internacional como las soluciones que está buscando a un problema que todos tenemos, desde el individuo hasta las naciones, pero el concentrar toda la información en un solo lugar es una invitación a problemas y dantes. Ahora, señor Rojo, usted dice ingenua, pero quizás de todas maneras no es la única que en realidad toma una posición que hace algo al respecto. Los presidentes se molestaron, unos dejaron de viajar, ella misma también tenía una reunión el 23 de octubre, la aplazó, pero en realidad es la única mandataria que realmente dentro de su país para pasar una legislación dentro de su congreso ha tomado alguna posición. Señor Rojo. Pero precisamente ahí es donde está su ingenuidad. El no haber ido a Washington no resolvió nada más que demostrar que hizo un berrinche personal, no se portó como estadista, debía haber ido a Washington y enfrentar al presidente de Estados Unidos y decirle, oye, yo tengo este problema, ¿por qué está haciendo eso? ¿Qué solución tenemos? El espionaje, la adquisición de información es una cosa milenaria que va a seguir por los siglos que vengan y ahora en forma más compleja por la cuestión del espionaje electrónico, los hackers y precisamente por eso los líderes de Europa están comunicándose directamente con el presidente de Estados Unidos, especialmente cuando hay reportes no confirmados de que se están escuchando las conversaciones personales de los líderes estatales que es yendo más allá de la necesidad de atraer inteligencia. Entonces el pasar a un elemento legislativo de concentrar toda la información de un país es ingenuo porque las repercusiones y los riesgos que ella va a poner si el Congreso pasa esta ley y quien quiera invertir en eso van a ser fatales y no van a tener un resultado positivo. El proyecto de ley ha sido cuestionado por 45 instituciones de tecnología y comercio nacionales y extranjeras que es un documento y han detallado ahí los problemas que podría acarrear esta medida. Revisemos qué dice este documento. Las organizaciones a bajo firmantes representando a empresas de diferentes sectores de la economía mundial han puesto en manifiesto su preocupación por las propuestas en discusión en el Congreso tratando de requerir datos de empresas que operan en Brasil, ciudadanos brasileños, nacional o internacional y necesariamente que los almacenen en Brasil. En vista del amplio impacto de los requisitos de almacenamiento de datos en la economía de Brasil respetuosamente instamos al Congreso a considerar esta propuesta a fondo. Y tenemos en nuestro programa uno de los firmantes, los protagonistas, Oscar Páez, director ejecutivo de la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Capatec, licenciado en Administración de Empresas, Magister en Administración Comercial. Señor Páez, mil gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los efectos colaterales que esto puede ocasionar? Explíquenle a nuestra audiencia por qué ustedes son parte de esta carta firmante y por qué cuestionan la propuesta de la presidenta brasileña. Nosotros somos firmantes de la carta en primer lugar por una consulta que hicimos con las empresas del sector y todas veían con desagrado el hecho de someternos a una legislación local que podría afectar sin saber por qué ni cómo los intereses de las empresas que son afiliadas a la Cámara. Por otra parte, los costos que esto podría involucrar y por otra parte, las implicaciones que podría tener a nivel de, por decirlo menos, persecuciones o búsquedas de data de las personas que actúan, de las empresas que actúan en Brasil y o los brasileros que actúan en otros países que pudiera afectar eventualmente el normal desenvolvimiento de las empresas. Aquí no se está hablando, no estamos respaldando el espionaje en ninguna medida. Lo que sí estamos es tratando de preservar la autonomía y la independencia de las empresas, hacer sus gestiones, sobre todo las internacionales, en todos los países y hacerlo de una manera transparente, pero entendiendo que sus centros de datos y sus centros de información deben estar localizados a la conveniencia de las empresas en función de las economías de costos, de escalas y de ofertas de valor que ellas puedan tener. Usted ha mencionado dos importantes como efectos colaterales. La reducción de la seguridad relativa a los datos del usuario, porque también, como decía el señor Rojo, todos están almacenados en un mismo lugar. Yo hablaba con un experto en tecnología y decía, es como que uno tuviera todo el dinero de uno en su casa, pues los ladrones saben a dónde ir. Si los tiene dispersos en el mundo o en diferentes lugares del mundo, pues no saben a dónde robarle o si le roban a uno, le roban solo una parte. Segundo, aumento del costo del servicio, ya lo menciona usted. Y otra que me preocupa, y quisiera también ampliarlo con usted, la pérdida de competitividad de las empresas, así como el perjuicio a los consumidores. ¿Qué significa el perjuicio a los consumidores, señor Paez? Es decir, ¿los brasileros en algún momento podrían verse entre las disyuntivas de no tener acceso, no sé, a Facebook, a Google, a Twitter, si estas empresas deciden no seguir esa línea? Bueno, eso por un lado, y la privación de beneficios que son más propios de sociedades controladoras y de alguna manera dictadas por un socialismo trasnochado que está lamentablemente emergiendo en la región. Pero por otro lado, la competitividad. Los países, si nosotros nos ponemos a ver, la competitividad de los países en una buena medida está basada en la confiabilidad de los gobiernos. Y si el gobierno no está transmitiendo unas medidas que son contrarias a preservar la independencia y la autonomía de quienes participan del mercado, bien sea a título natural o a título jurídico, eso obviamente va a invitar a quienes quieran hacer negocios en ese país a trasladarse a otra parte. Mi decisión más fácil es no hacer negocios en Brasil en ese caso, a pesar del tamaño del mercado brasilero, que es gigante, y de que es una economía muy dinámica y los brasileros son personas espléndidas que están abiertas a todo, y eso a nosotros nos parece algo que es digno de reforzarse, en lugar de tratar de bloquear el entorno para que solo el gobierno tenga el control de lo que está pasando, y las empresas obviamente se sientan amenazadas y más bien prefieran irse a otros destinos, porque las posibilidades no faltan. Hay muchos países que están captando la atracción de las grandes empresas, y una de las medidas contraria a lo que se está haciendo en Brasil es brindar libertad, brindar facilidades, brindar oportunidades para establecerse con las mayores garantías democráticas que se puedan ofrecer. Gracias.